¿Sabes qué vamos a hacer? Resolverlo. Sé que podemos hacerlo. Somos personas adultas, tenemos que resolverlo. Te escondió Homer todo este tiempo, pero tú sabes los motivos. Tenía miedo. Tenía miedo de tu familia. Pensé que alguien algún día podría lastimar a mi hijo. ¿Pensaste también que podríamos quitártelo? No eres tú. Tú tampoco confiaste en mí, Zabash. Investigaste sin que lo supiera. Fue mi madre. ¿Me entiendes? Claro que sí. Si nos casáramos, eso no resolvería nada. Si estuviéramos casados, tu madre nos dejaría tranquilos. Nunca mi intención fue esconder a Homer de ti, pero sentí que tenía que cerrar. ¿Me entiendes? Estaba muy asustada porque pensé que algún día tu familia me iba a quitar a Homer. Pero entonces me di cuenta de que eras un buen hombre. Además, los dos juntos hemos pasado por muchas cosas. Nunca pude estar tranquila. Fuiste tan bueno, honesto y franco conmigo, que me siento mal por no haberte dicho esto antes. En lo más profundo, me sentía mal al mirarte a los ojos. Era muy doloroso. Yosemín, tenemos muchas cosas que hablar. Shhh. 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 Shhh.